Chamea, chamea, pero no jalan, ¡JALAN! Amigos, ¿cómo estáis? ¿Cuánto os echaba de menos? Bienvenidos de vuelta al córner de EA Sports, Chetty Game, porque Chetty Game es It's In The Game. Pero eso lo hablaremos otro día. Hoy tenemos la suerte de poder contaros cómo se hacen las nuevas celebraciones de FIFA 21 para que vayáis preparando vuestras manos de cara a la salida del juego. ¿Estáis preparados? Porque hay algunas que os van a gustar, otras que aquí en el córner. ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Espero que os haya gustado. Recordad darle a suscribiros y a la campanita porque vamos a subir vídeos todo el rato para convertiros en los mejores jugadores de FIFA posibles. Soy Turim, si me podéis seguir en Twitter y en Instagram, me podéis seguir por la calle. Esto es el córner de EA Sports, Chetty Game.